Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis Bienvenidos a esta partida en la que estamos con los Países Bajos Tenemos una coalición de centilla, pero bueno, se está empezando a salir gente de la coalición Así que ni tan mal Y bueno, nos habíamos conseguido comer lija en el episodio anterior Y bueno, pues vamos a continuar Por cierto, tengo que llevar 5000 tropas para que vengan a la nueva colonia que estoy creando, ¿verdad? Porque la nueva colonia que estoy creando tiene posibilidad de levantamiento indígena Así que vamos a llevar 5000 tropas para allá Para que no se levanten los indígenas y no nos retrasen la colonización de por ahí Así que venga, vamos a llevar 5000 tropas de aquí Vamos para allá A esta colonia de aquí Y vale, nada, pues creo que se va a venir guerra contra Hainaut Porque recordad que teníamos que hacer esta misión Esta misión de aquí, la reconquista de las tierras bajas Que necesitamos, pues, territorios que tiene Hainaut Por aquí Necesitamos estos territorios que tienen Hainaut Y si nos metemos contra Hainaut Nos meteremos contra Gran Bretaña Ya que están aliados Así que se viene guerra contra Gran Bretaña Para ello, estamos creando una gran flota Así que mientras se crea la flota Mientras se crea esta gran flota que queremos crear Pues... Por cierto, la flota comercial la tengo aquí ¿Esto qué es? ¿Esto es un galeón? ¿Dónde? Ah, claro, se ha ido Se ha ido la flota principal con los barcos de transporte allí, vale Se ha venido a traerme las tropas aquí Y bueno, me está comiendo el inglés La mayoría del territorio colonial, eh Me está comiendo la mayoría del territorio colonial Pero bueno Hace la vista gorda Menos disturbio Más eficiencia de producción Pero ganaríamos dos de corrupción No me interesa ganar corrupción Así que de momento nada Y como os digo Si atreco a Hainaut Pues va a venir Gran Bretaña Así que hay que tener cuidado Por aquí vamos a contratar un consejero administrativo De nivel 1 de momento Eh... No nos podemos permitir mucho más Aunque ganamos 22 ducados Pero bueno Quiero seguir ahorrando Para ir siguiendo Con la construcción de la flota Eh... Puedo construir por aquí No podía construir nada más Claro Había puesto a construir edificios ya Y no podía construir nada más Veremos a ver Qué podemos construir después Eh... En el futuro Cuando termine de construir Estos edificios A ver si podemos construir alguno más Y tenemos Una reforma que podemos hacer Vamos a tirar Menos corrupción anual Menos coste de estabilidad No me interesa Más tradición militar anual Esto sí me interesa Y equilibrio de la nobleza O más poder comercial Y equilibrio de la alta de los burgueses Vamos con el poder comercial Ya que somos Holanda Y por aquí Vamos a perder 10 de devoción Antes que 1 de estabilidad Claro que sí Y por aquí Pues vamos a ganar Un diplomático más Barato No me hace falta Porque tengo uno de nivel 3 Un consejero de nivel 3 Que ya me es más barato Así que vamos a conseguir Más poder comercial En la bahía de Chisapik Por ejemplo Y con ello hemos hecho una misión ¿Qué misión? Eh... Mira Mendigo del mar Vale Esto es lo que necesitaba ¿Vale? Esto es lo que necesitaba Para la misión Vale Perfecto Pues esto me da más capacidad De los combates ligeros Y más eficiencia de bloqueo Vale Perfecto Pues misión completada Tenemos al menos 20 barcos ligeros Perfecto Misión completada Y vamos a ir tirando Por esta misión que es Se tiene una tradición naval Superior a 50 Vale Tradición naval superior a 50 ¿Cuánto tenemos actualmente De tradición naval? Eh... Esto es la moral Esto es la tradición Pero la naval ¿Dónde está? Durabilidad Tradición naval 23 Pues va a costar Llegar a tradición naval 50 ¿Qué necesito? Va a llegar a tradición naval 50 Pues... Tener puertos mundiales Capacidad de innovación Más moral de las flotas Capacidad de innovación No sé No sé qué necesito Para la tradición naval Pero la tenemos que llevar a 50 Hacer batallas navales Supongo Así que eso lo vamos a conseguir ahora Haciendo... Vale, me pide educados El francés Nos lo vamos a dar Eso lo vamos a hacer ahora Entrando en guerra Contra Gran Bretaña Así que no se preocupe Que cuando entre en guerra Contra Gran Bretaña Tendrá... Irá subiendo la tradición naval Conforme vayamos haciendo combates Con los barcos Vale, vamos a poner un líder aquí Vamos a poner un líder aquí Porque vamos a acabar Con los indígenas Y volvemos A nuestro territorio principal Porque se viene guerra Contra Hainaut Y con ello Contra Gran Bretaña Así que volvemos Con las tropas Para acá Y pues Dejamos ya los barcos Por aquí preparados Porque como digo Se viene guerra No sé si repararé navalmente A Gran Bretaña Con los barcos que tengo A ver, tengo bastante flota Pero veremos si es suficiente Pero a Brandenburgo A Brandenburgo Moravia y Mulhouse De la guerra Y después Pues tendremos que intentar Sacar a Gran Bretaña Y bueno Pues nada Queremos atacar a Hainaut Nos queremos comer todo su territorio Porque es parte De esta segunda misión Que tenemos por aquí De conquistar esto Y de hecho También tengo una misión De conquistar territorio De Gran Bretaña Que sería esta siguiente Pero de momento Pues eso va a tener que esperar Porque sería demasiada Expansión agresiva Si nos comemos territorio De Gran Bretaña Me pide territorio ilegal Al austriaco No se lo vamos a dar Porque no está en posición Para pedirme nada Al austriaco actualmente Vale, pues aquí llegan Nuestros barcos Vamos a juntar Nuestra flota Con la flota de aquí Vamos a poner a nuestros barcos Ya a proteger rutas comerciales En donde más ganemos En Lubeck En donde más dinero ganamos Protegiendo rutas comerciales Así que vamos por ahí Y vamos a juntar A nuestra flota naval De momento 54 barcos grandes Serán suficientes Para ganarle a Gran Bretaña Una guerra Veremos a ver Porque vamos a contratar Un almirante Y vamos con ello A Arsaco A declararle La guerra Hainaut Vamos a dejar destruirnos Militarmente Porque se viene ya la guerra Vamos a dejar destruirnos Militarmente Porque se viene ya la guerra Se viene ya la guerra Contra Mulhouse Ha entrado en coalición Bueno, da un poco igual Se viene ya la guerra Contra Hainaut Y contra todos sus aliados Que no sé quiénes son Ahora veremos Bueno, los acabo de ver Pero no me acuerdo Quiénes son Así que se viene Se viene, se viene, se viene Esta guerra contra Gran Bretaña Vamos a atacar antes de que venga el Austriaco Actualmente no viene el Austriaco Así que podemos llamar a Dinamarca Vamos a llamarlo No tengo diplomático que enviar Vamos a quitar uno de los diplomáticos Que están mejorando relaciones Porque se viene la guerra contra la guerra contra Gran Bretaña Ahí iniciamos Ahí se viene Por cierto, puedo hacer ya el núcleo Lieja El estado y el núcleo Vamos a hacerlo Puedo también cambiarlo a religión católica Y vamos a ver Hemos entrado en guerra contra Bastante gente Entre ellos Gran Bretaña Vale Vamos a ver Hay que echar primero a Brandenburgo Y a Moravia de esta guerra Hay que echar a Brandenburgo Y a Moravia ¿Alguien más? Que haya que echar Brandenburgo, Moravia Y Mulhouse Mulhouse también está en la guerra Mulhouse Vale, pues vamos a ir echando a esto de la guerra Vamos primero Vale, no puedo ir hacia Mulhouse Hacia Brandenburgo tampoco Tenemos que esperar un poco de tiempo Hasta poder ir para allá ¿Le podré ganar navalmente a Gran Bretaña? Pues lo vamos a ver Vamos a sacar nuestros barcos de aquí Y vamos a verlo Por cierto, mi flota comercial Que se ponga actualmente en puerto Porque Gran Bretaña Sí que nos puede dar problemas navales Y vamos a ver si le podemos ganar navalmente Al de Gran Bretaña o no De momento dejamos a nuestros barcos aquí Bloqueando puertos Y bueno, pues nada En cuanto pueda ir hacia Mulhouse Y demás Pues iremos Vale, perder estabilidad O ganar 10 de inflación Mira, voy a ganar inflación Porque de momento Me irá bajando De hecho Es demasiado inflación Vamos a bajarlo un poquito Con el poder administrativo Que también me está sobrando ¿Verdad? Porque la tecnología administrativa Voy muy avanzado Así que Vamos a gastar El poder administrativo En bajar esta inflación Que tenemos tan alta Y esos 2,42 Pues ya se irán bajando Poco a poco Vale, pues nada En cuanto pueda ir hacia Mulhouse Ya puedo ir hacia Mulhouse Vamos a ir a sediarlo A sacarlo de la guerra También puedo ir hacia Brandenburgo ya Vale, no Tú te vas a Mulhouse Tú te vas a Brandenburgo Y tú te vas a Moravia Y así vamos a ir sacando a gente de la guerra Hasta quedarnos a solas Contra Inglaterra y Hainaut Y a Hainaut Pues ya la terminaremos de asediar De momento no tenemos prisa Primero vamos a sacar a sus aliados de la guerra Y vale Dinamarca está en esta guerra conmigo Apoyándome Espero que se encargue yo De asediar Brandenburgo O si no Pues bueno Ya estoy yendo yo Y ya está Por lo menos que me ayude un poquito Navalmente contra Inglaterra No estaría mal El de Dinamarca Y bueno Pues nada Una oferta de alquilar Condotieros de Nevers No vamos a rehusar No quiero condotieros de nadie Ni quiero ofrecerle a nadie Condotieros Actualmente Y bueno Podremos ganarle a Inglaterra Veremos a ver si podemos ganarle a Inglaterra O no Esta guerra De momento Normalmente parece ser que no me dan Demasiados problemas Porque si no me hubieran atacado A esta flota que tengo aquí ya De hecho aquí tengo dos barcos Pero si son dos barcos grandes Que vamos a unir a esta flota Y cada vez pues Tenemos más barcos grandes Tenemos una flota de 57 barcos grandes Que espero que sea suficiente Vale Me están ocupando aquí Estos son tropas de Hainaut Pero bueno Ahora vendremos para acá De momento vamos a sacar a Moravia Y a todos sus aliados de la guerra Moravia A Mulhouse Y a Brandenburgo De esta guerra Y después ya nos encargaremos de Hainaut Bueno Dinamarca Pues ahí está Bueno ha caído Berlín Pues nada Vamos a asediar los dos territorios Que le quedan a Brandenburgo Y los sacamos de la guerra Y uno menos Y uno menos Con eso en la guerra Mulhouse está cayendo también Con 14% Y Moravia pues poco a poco Irá cayendo también Fijaros el austriaco Completamente asediado por Lubeck Bien 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 Un austriaco débil me interesa Porque Va a venir en todas las guerras Que haga A partir de ahora Porque Va a atacar a miembros del imperio Así que Me interesa Me interesa Un Una austria débil Vale Vamos a volver a nuestro territorio A evitar el asedio de Unwerpen Que me lo están intentando asediar Y ya podemos sacar a Mulhouse De esta guerra Así que vamos a pedirle una paz ya Y lo sacamos de la guerra Pedimos paz Le pedimos dinerito Le vamos a pedir Reparaciones de guerra Le vamos a pedir Saquear la capital Transferir poder comercial No Pues entonces que anulen tratados Con Pues alguna alianza Que tenga por aquí Con Hainaut De momento Y con Frankfurt Y con austria El acceso militar No me deja Vale Perfecto Pues nada Pedimos la paz ya Mulhouse Y uno menos Vale Ganar 5 de devoción O de prestigio Vamos a ganar 5 de devoción Que me hace un poquito más falta Que el prestigio El prestigio lo tengo al máximo Casi Bueno al máximo no Pero bueno Lo tengo bastante alto Y bueno pues nada Vamos a terminar Bueno ya están terminando De asediar Brandenburgo Por allí Así que vamos a empezar A asediar A Hainaut Vamos a empezar a asediar A Hainaut Y artículo comercial En la colonia Ha salido pescado Bueno podría haber sido mejor También podría haber sido peor Tenemos bastante poder militar Podemos gastarlo En conseguir profesionalismo Contratando líderes De momento pues Quizá no sea necesario Y bueno pues Si no Pues lo gastaré en DBA Las provincias A nivel 40 Ya de desarrollo De hecho Estoy al máximo Así que Pues en tecnología militar Vale Ah no No estoy tan avanzando En tecnología militar Vale pues nada Menos límites de suministro Soy más choque de caballería Subimos la tecnología militar A nivel 17 Y ahora si que estamos bien En tecnología militar Vale Treveris ha entrado en coalición Contra nosotros A Brandenburgo Ya lo podemos sacar de la guerra Así que vamos a pedirle la paz Vamos a pedirle por supuesto Dinerito Le vamos a pedir reparaciones de guerra Transferir poder comercial Y saquear Y le vamos a decir Que liberen La nación de huelgas Y con ello Debilitamos un poquito Ahí a Brandenburgo Que nunca viene mal Vale perfecto Pues nada En cuanto terminamos En la serie de Moravia También pues Le pediremos paz Vamos a terminar De asediar a Hainaut Y ahora Empezaremos a intentar Adentrarnos en territorio inglés En cuanto terminemos De eliminar Todos los aliados De aquí De esta zona europea Intentaremos entrar En territorio inglés A Obburgo me pide acceso Que no le voy a dar Está entrando más gente A la coalición conmigo Pero bueno Que entren Después me va a intentar Comer Hainaut Bueno me va a intentar comer Me va a comer Estos tres territorios De Hainaut Así que Pues entrará más gente Todavía a la coalición Pero bueno de momento No me dan miedo Porque creo que puedo ganarle A cualquier coalición Que me hagan por aquí Porque estoy Bastante fuerte Y con mis aliados Creo que seré Suficientemente fuerte Para ganar Cualquier coalición Que me quieran declarar Así que No me preocupa demasiado eso Vale por aquí Estas tropas Que vengan A terminar de asediar A Hainaut Aquí estamos terminando El asedio de Moravia También Y luego luego Vamos a empezar A adentrarnos En territorio inglés Luego empezaremos A adentrarnos En territorio inglés Y a intentar Debilitar al inglés Para pedirle Pues un montón De dinero seguramente Vale ¿Qué puedo construir? Vale Tenemos que construir Almacenes comerciales Para actualizar Todos los mercados En todos lados Así que Vamos a Ir usando el dinero Que consigamos En actualizar Todos los mercados Almacenes comerciales Para mejorar Bastante nuestra economía Eso De momento Pues nada Moravia no cae Moravia poco a poco Ahí ha caído Moravia Vamos a asediar Los dos territorios Que tiene Para pedirle paz Y listo Hainaut También lo tenemos Completamente asediado Así que vamos a tener Que ir pensando En ir desembarcando En territorio inglés Así que si Vamos a ir desembarcando En territorio inglés Vamos a desembarcar Aquí en Ken Y espero que no Bueno Quizás mejor en Norfall Vamos a desembarcar Ahí en Norfall Y una revuelta Por allí Vamos a acabar Con esa revuelta Mientras desembarcamos En territorio inglés Y hemos hecho la misión Que misión Que misión Que misión Hemos hecho una de las misiones Intereses de Holanda Bien Hemos hecho esta misión Así que perfecto Nos darán derechos permanentes En el área de Londres Anglia Oriental Y Esmilland Así que la próxima misión Es esta Es conseguir Ya los territorios De Inglaterra Conseguir todo este territorio inglés Y la verdadera libertad Que es Ingresos comerciales De al menos 50% Bueno Pues eso Con el tiempo Quizás lo vayamos haciendo Así que nada De momento Ingresos comerciales Cuanto tenemos De comercio 65% No sé No tenemos esa Hecha ya Bueno Quizás la hagamos Poco a poco En el futuro Vale Pues nada La próxima misión De expansión De territorio Es comerme Estos territorios De aquí De Hainaut Tres territorios De Austria Me faltarían ¿Verdad? Me faltarían Pues sí Hainaut Y tres territorios De Austria Para terminar La expansión Por aquí Y tenemos otra Misión de expansión Que es La revolución gloriosa Que es comernos Todos los territorios De Inglaterra Así que de momento Tenemos esas dos misiones En cuanto a expansión Después tenemos la misión De tener una tradición Naval de 50% Y tener poder comercial En Lubeck Que eso poco a poco Lo iremos consiguiendo Así que esas son Nuestras misiones actuales Vale Por aquí Vamos a seguir Asediando Los territorios de Moravia No tengo mucha flota De comercio Así que quizás Es un poco arriesgado Desembarcar aquí en Inglaterra Con tan poca flota De comercio que tengo Pero bueno Vamos a ir desembarcando ¿Esto qué es? Moravia Moravia me pide paz No te la va a dar Yo la paz ahora que yo quiera En cuanto termine de asediar El territorio que te queda En cuanto termine de asediar El territorio que le queda Le pido paz Y ahí terminamos de asediar Así que sacamos también A Moravia de esta guerra Vale Volvemos con nuestras tropas Para nuestro territorio Y vamos a pedirle ya Ahora sí la paz a Moravia Vamos a pedirle la paz Le pedimos dinerito Le pedimos Saquear Reparaciones Transferir poder comercial Y que andulen tratados Con nadie Suficiente Pues paz a Moravia Y bueno Empezamos a desembarcar tropas En territorio inglés Y como os digo Era arriesgado Porque aquí vienen Los ingleses ya A iniciar una batalla Y yo pues me han pillado Desembarcando tropas Así que Veremos a ver Si tenemos la suficiente De tropas Para poder ganarle Al inglés esta batalla De momento Le sacamos bastante moral Y algo de disciplina Estamos igual Eso sí Y espero que lleguen a tiempo Estos refuerzos Porque si no vamos a perder la batalla Vamos a perder todo ese ejército Y llegan los refuerzos No han llegado a tiempo Los refuerzos Me estampo Y bueno De momento Seguimos desembarcando tropas Por aquí Predicador influente Envirarlo a Roma Desde influencia papal O ganar 5 de prestigio Vamos a ganar 5 de prestigio De momento Acceso militar a Ustria Que no le vamos a dar en la vida Y a Hamburgo Contra Ustria Si se lo vamos a dar Claro que sí Contra Ustria Damos cualquier acceso militar Vale Pues otra batalla Que vamos a perder aquí Como os decía Este era el problema De no tener muchos barcos de transporte Que el desembarco Va a ser Va a ser costoso Así que Vamos a intentar Movernos No Vamos a intentar desembarcar Estas tropas aquí No podemos Uff Pues me van a hacer un guay Para todas estas tropas Este es el problema De no tener muchos barcos de transporte Necesito construir más barcos de transporte Y rehacer 19 de infantería 2 de caballería Y 3 de Vale Voy a rehacerlos antes de que sea tarde 19 de infantería 1, 2, 3 Bueno Me sale ya el número 19 de infantería ¿Cuánto voy a perder aquí? 2 de caballería Y 3 de artillería Pues 3 de artillería Y me quedo sin dinero Bueno pues Es difícil desembarcar Como digo Sin barco de transporte Así que vamos a construir Barcos de transporte Que necesitamos para Para poder desembarcar Tranquilamente allí Así que venga Aquí vamos a ir haciendo Barcos de transporte Hasta llegar al límite naval Vale Lo que no tengo es dinero Actualmente Pues va a ser Va a ser difícil Desembarcar ahí En Inglaterra Como digo Sin barcos de transporte Suficientes Va a ser difícil El desembarco Sin barcos de transporte Así que vamos a ponernos A crear barcos Barcos de transporte Aunque están en cola Primero los otros barcos Claro Los barcos grandes Cargar Más 2.5 Disciplina Mira Más disciplina Pues ese es el momento Perfecto para seguir Luchando contra El inglés Pero como os digo Pues necesitamos Necesitamos Conseguir desembarcar Tropas Por aquí Vamos a hacer más barcos De transporte Hasta llegar a 18 Bueno Tiene que entrar dinero De nuevo Pero aquí Una ganancia De un montón De educadazos Pues me parece bien Entonces debemos A obligarlos a pagar Que paguen Que paguen Que quiero educados Para aquí Construir más barcos De transporte Y también para seguir Mejorando Los mercados normales Almacenes comerciales Por aquí Se nos ha muerto Consejero militar Vamos a contratar a otro De nivel 1 Que nos dé más velocidad De refuerzos Y bueno De momento Pues nada Estamos rehaciendo Las tropas aquí Vamos a ir a 30 de infantería Mira por aquí Vamos a contratar A un mercader Que nos da más dinerito Para Pues esto Para cambiar Todos los mercados Almacenes comerciales Que vayamos pudiendo Perfecto Poco a poco Poco a poco Vamos actualizando Los edificios Vale pues Estoy por intentar Desembarcar A ver Aquí tengo que contratar Un líder también Y mis otras tropas Están aquí Estoy por desembarcar Intentar desembarcar Aquí arriba De Strangis Vamos a intentar Desembarcar ahí Ahí hay De Strangis Venga Vamos a intentar Desembarcar allí De Strangis Con todas Nuestras tropas Intentamos desembarcar Ahí con todas Nuestras tropas Necesitamos Un poquito más De caballería Aquí Pero no tengo Dinero para ella Bueno Aquí sí que vamos A poder desembarcar Porque si bloqueamos Los puertos De aquí No van a poder Atacarme Así que Esta es la táctica Desembarcamos aquí Bloqueamos con otros Barcos por aquí Con estos nueve Barcos grandes Aquí para que no puedan Venir las tropas Inglesas Y desembarcamos Todo nuestro ejército Aquí y después Desde aquí vamos Bajando poco a poco Hacia el sur Así que esa va a ser La táctica maestra Que voy a usar Esa va a ser La táctica maestra Que vamos a usar Vamos a ver si funciona Gran Betaña Vale Hemos ocupado por ahí Así que vamos a desembarcar Con todo ahí Y después Después vamos bajando Las tropas Poco a poco Vamos a ver si funciona La táctica Creo que es buena táctica Creo que es buena táctica Eso Aquí necesito crear Un poquito más de caballería Un par más Mínimo Y creo que es buena táctica Esta que vamos a seguir Bloqueamos los puertos Para que no puedan pasar Las tropas inglesas Y vamos desembarcando Todas nuestras tropas Ahí Para ahora Hacer Un avance Una ofensiva Para el sur Con todas las tropas A la vez Y bueno Se están creando Barcos de transporte Pero tardarán En crearse Porque claro Tardarán en crearse Porque Porque están en cola Primero Los barcos grandes Vale Aquí me salen unos rebeldes Estoy justo al lado Para acabar con ellos Así que ningún problema Para acabar con ellos Acabamos con ellos Y bueno Seguimos mejorando relaciones Con la gente Que está en la coalición A ver si salimos De la coalición Porque ahora me va a comer Tres territorios Que seguramente Les enfade un poquito A la gente Mira Frisia ha entrado en coalición Bueno pues parece ser Que siguen enfadados Igualmente conmigo Y bueno Vamos a ir desembarcando Hay muy poquito a poco Las tropas Como digo Muy poco a poco Vamos a ver Pues vamos con estas Estas 39.000 tropas También para acá Y vamos a ir desembarcando Tropas, tropas y tropas Aquí Y con estas 43.000 Creo que ya puedo Ir empezando a avanzar Un poco aunque sea Mientras se Se transportan Las demás tropas Así que poco a poco Vamos a ir avanzando Y aquí bueno Pues se está haciendo Barco mercante Barco mercante Bueno mira Ya se ha hecho Uno de los barcos De transporte extra A ver si se Si se animan a A trasladarme Tropas Pero bueno Invasión enemiga Inminente En las bermudas Me van a desembarcar Bueno Eso si Los territorios Coloniales De esta zona Me los han conseguido Asediar Pero bueno Vamos a asediarle Intentar nosotros Asediarle Todo el territorio Principal Que tienen por aquí Vamos a A venir por acá Mientras Se siguen trasladando Tropas Vamos avanzando un poco Vale Ahí están Las últimas tropas Aquí tenemos Los barcos de transporte Que de momento Los barcos de comercio Que de momento Van a quedarse En puerto enemigo Y van a proteger Rutas comerciales Cuando puedan Cuando termine la guerra En Lubeck Que es donde más ganamos Vale Por aquí Han llegado Las últimas tropas Perfecto Así que Vamos a Uy Hemos perdido una batalla naval Claro Los barcos de Ah No Vale Son los barcos Que teníamos aquí Los pocos barcos Que estábamos creando Vale Vamos a Vamos a juntar Vamos a juntar ya Esta flota Y la otra flota Que tenemos allí Y vamos a terminar De trasladar A los que nos quedan Por trasladar por aquí Que son esos 40.000 Nos juntamos la flota Aquí de nuevo Que tengo Un par más barcos De transporte Que por lo menos Algo servirán Y venga Vamos a ir avanzando Poco a poco Por aquí Poco a poco Le vamos avanzando Al inglés Por ahí Venga Por aquí Aquí Bueno Vamos a esperar Que se terminen De crear las tropas Que se estaban creando Por aquí Y vamos a empezar A ir avanzando Por territorio inglés Aquí tiene tropas Que están siendo Un poco molestas Y también han salido Rebeldes Por cierto No tengo líder militar Aquí Voy a poner uno Y el palatinado Ha entrado en coalición Contra nosotros Bueno No nos sirve Estar mejorando Relaciones Porque siguen Entrando en coalición Vale Nos han asediado Cleves Vamos a recuperar Cleves Mientras terminan De hacerse los dos De caballería Que estoy haciendo Porque tiene tropas Por aquí Hay no todavía Dando vueltas De momento Espero que con estas 80.000 que tengo Aquí sea suficiente Quizás no sea suficiente Porque tenga muchísimas Tropas por ahí El inglés Así que cuidado Pero bueno El de Dinamarca Está en esta guerra Así que podría ayudarme El de Dinamarca En caso de que me asediasen Por aquí territorios Pero no sé Que está haciendo El de Dinamarca Aparte de nada En esta guerra Vale Vamos a ver Vamos a empezar A Recuperar Cleves Y vamos a empezar A seguir Desembarcando tropas Por aquí Venga Seguimos desembarcando Tropas ahí Y pues nada Seguimos avanzando Por aquí Aquí tengo un barco De transporte Que podían haber Utilizado Pero no No han utilizado Aquí ganar prestigio Perder prestigio Por influencia papal Pues en este caso Voy a ganar prestigio Me interesa menos La influencia papal Vale Aquí se terminan De desembarcar Las tropas Ah Se han entrado En coalición militar También con un Digo cuidado Que está entrando Bastante gente En coalición militar Y nos pueden dar Problemas Pero bueno Por aquí Seguimos avanzando Por territorio inglés Vamos a empezar El asedio de Doomfries Vamos a seguir avanzando Por aquí Me faltan Algunas tropas Más que terminar De desembarcar De desembarcar Y espero poder Ahora ganarle batalla Al inglés Vale Vamos a juntar Vamos a juntar La flota Vamos a juntar La flota Y vamos a limpiar Un poquito El perímetro Inglés De barcos Vamos a limpiar Un poquito El perímetro Inglés De barcos Venga Vamos a Vamos a hacer Mira 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 Aquí hay barcos Aquí hay barcos Ingleses Vamos a por ellos Vamos a por ellos Mira como huyen Vamos a limpiar Un poquito Como os digo El perímetro Inglés Ahí los vamos a pillar ¿Les podré ganar Esta batalla Naval? Vamos a verlo Debería poder ganarles Tengo muchísimos barcos Sí, le ganamos La batalla Naval Perfecto Y con ello Abrimos Las hervidas Interiores Para poder Asediarlas Y con ello Pasamos Vamos a asediar Las hervidas Interiores Y seguimos asediando Los territorios Ingleses Que quiero pedirle Un 100% Al inglés Bueno, un 100% No le va a poder pedir Porque tendría que asediar También los territorios Coloniales Aunque podría ir Si Si me Si me Pongo cabezón Puedo venir hasta Incluso hasta Asediarle los territorios Coloniales Pero no Con asediarle Todo Gran Bretaña Creo que va a ser suficiente Para poder pedirle Aunque sea Un máximo de dinero El máximo de dinero Que me puedan dar Espero que sí Y ahora vamos a limpiar Un poquito El perímetro De nuevo Pero bueno Vamos a acabar Debilitando Esta flota Que tiene por aquí A ver si le podemos Robar algún barco De transporte Y demás Venga Vamos a ir Asediando Los fuertes Ingleses Y ahora Daremos Un paseo Por el perímetro Primero Tenemos que Terminar Asediar Las habilidades Exteriores Para debilitarle La flota Vale De momento No vamos mal Cuidado Que vienen 30.000 Tropas inglesas Pero creo que no Me van a dar Demasiados problemas Creo que no me darán Demasiados problemas Vale Tiene tropas Hineout Por aquí Por lo que veo Tiene tropas Hineout Por aquí Y hay que dar Un rodeo ahora Para seguir debilitando La flota inglesa Pero bueno De momento Vamos a debilitarle A esos barcos Que tiene por ahí Vamos a ir avanzando Por aquí Que es probable Que me hagan una batalla Por aquí los ingleses Ya que están Por ahí avanzando Bastante Y venga Vamos a ir Haciendo un rodeo Por el perímetro inglés Acabando con los barcos Ingleses De hecho Me puedo poner Cazar flotas enemigas En el atlántico norte Y que vayan Por aquí Cazando todas las flotas Que vean Mis barcos Y por aquí Hineout Está intentando Recuperar territorios Pero bueno Vamos a intentar Evitarlo Vale Por aquí Pues estaría bien Empezar a iniciar Una batalla Contra el inglés De hecho Vamos a iniciar Batalla aquí Contra el inglés Vamos a llevar refuerzos Ha caído Ha caído Perfecto Vamos a llevar refuerzos Para esta batalla Porque los vamos a reventar Vale Perfecto Vamos a perseguir A estas tropas Que tienen por aquí Y vamos a reventarles Todas Todas las tropas inglesas Van a caer Vale Ahí caen Vamos a seguir Reventándole tropas inglesas Vamos a perseguir a estos Vamos a acorralarles Ahí los hemos acorralado Perfecto Y no pueden ir a ningún lado Vamos a acabar con ellos Bien 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 Vale Vamos a seguir Asediando Por aquí Y para que caiga Este asedio Cuanto antes Voy a traer a mi flota Blocando puertos Por aquí Bueno Vamos a perseguir La flota inglesa Voy a mover yo Manualmente a la flota Mejor Porque es importante En esta guerra Contra el inglés Mover yo a la flota Manualmente Vamos a perseguir A los barcos ingleses Por ahí Que hay que ir Debilitándole la flota Tiene 90 barcos aquí De los cuales 19 son grandes Así que creo que puedo Contra esa flota Inglés Así que vamos a perseguirla Vamos a perseguirla Está dando vueltas A ver para donde va Vale A ver Vamos a seguir persiguiendo A la flota inglesa Hasta que la cacemos Bueno Podemos quedarnos aquí De momento Bloqueando Los puertos De esta fortaleza Para que caiga antes Y seguir avanzando Por aquí No puedo seguir avanzando Hasta que no caiga Esta fortaleza Bueno Pues vamos a bloquear Los puertos Para que caiga rápido Por cierto Voy a pegar un cañonazo Para que caiga antes Vamos a pegar un cañonazo Y así caerá antes Porque me sobra El poder militar De momento Así que Y bueno El problema es que Haynaut está recuperando Su Su capital De hecho Lo ha recuperado Podría venir El de Dinamarca A ayudarme Con sus tropas Aquí A acabar con el de Haynaut Pero no está siendo el caso No está siendo el caso Así que tendremos Que asediar otra vez Haynaut Pero bueno Es importante Primero sacar a Inglaterra De la guerra Por supuesto Lo más importante Es sacar a Inglaterra De la guerra Y pedirle una paz Por muchísimo dinero Al inglés Eso es más importante Así que vamos a asediar Todo el territorio inglés De momento Puedo pegar un cañonazo Con los barcos También quizás Bueno A ver si cae A ver si cae Ya Nozurbeland Bien Ha caído Venga Vamos a seguir avanzando Hasta llegar a Londres Y hasta asediar Todo el territorio inglés Vale Vamos a perseguir A su flota también Mira ahí voy a iniciar Batalla naval Perfecto Espero poder ganar Esta batalla naval Tiene solo 5 barcos grandes El inglés Así que debería poder ganarle Bien Le ganamos la batalla naval También Perfecto Y bueno pues Está el de Haynaut Empezando a conseguir asedios Por mi territorio Así que Hay que terminar rápido Los asedios Hay que terminar rápido Los asedios ingleses Porque me está Empezando a dar problemas El de Haynaut Así que hay que acabar rápido Vamos a intentar Bloquear Londres Bloquear la fortaleza Londres Y vamos a empezar el asedio Vamos a empezar el asedio De la fortaleza Londres Una revuelta por aquí Mira por lo menos Va a molestar un poco A Haynaut Esos rebeldes Y bueno Vamos a empezar a bloquear Londres Porque se viene Se viene El asedio de Londres Ahí empezamos a asediar Londres Con los demás Vamos a seguir avanzando Han perdido una batalla naval aquí Bueno Me tienen asediado Todas las Antillas Todo el territorio de las Antillas Pero bueno Yo les voy a asediar Todo el territorio de Gran Bretaña Que con ello Debería ser suficiente Para poder pedirle una paz Una paz por full dineros Vale Hemos alcanzado máximo poder De monarca De puntos diplomáticos Así que voy a bajar A este obélico Que cuesta Punto poder diplomático Así que lo bajamos así Vale Bueno Está cayendo Londres Poco a poco Está cayendo Londres Poco a poco Vamos a iniciar una batalla aquí Contra el inglés Le vamos debilitando A sus tropas Perfecto Y vamos a empezar Bueno Vamos a perseguir a estas tropas Que no quiero No quiero que me den problemas Así que lo voy a perseguir Y va a iniciar la batalla Y va a entrar con mis refuerzos A esa batalla Porque si no La perderemos Si no entran mis refuerzos a tiempo Que van a entrar el 11 de octubre Creo que llegan a tiempo Ahí justo Llegan a tiempo Para ganar esa batalla Perfecto Y a su vez Pues poco a poco Va cayendo Londres Bien 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 Vamos a asediar ya Montgomery también Y ya pues Dejamos asediado La gran parte del territorio inglés Así que perfecto Polonia-Lituania Entablado alianza con Gran Bretaña Vale No saben ni que hacer ya Se alían con Polonia-Lituania Los de Inglaterra Bueno Vamos a seguir Asediando territorios ingleses Hasta Que nos den un full dinero Vamos a ver Ahora mismo Si le pido paz a Inglaterra Me darían pa' blanca Pero yo quiero darle Un full dinero 1500 ducados Me los darían Y además Humillarlo Pues humillarlo No me lo darían Pues vamos a intentar humillarlos Y reparaciones de guerra Inglesas Tampoco estaría mal Humillarlo Reparaciones de guerra Y full dinero Eso es lo que le vamos a pedir Así que vamos a seguir asediando Hasta que me den esto Cuando caiga Londres Seguramente Haya más posibilidades De que me lo den De momento Vamos a seguir Asediando como os digo Hasta que esto Me den esto Y bueno A Hainaut Ahora tenemos que seguir asediándolo Primero vamos a sacar el inglés Como os he dicho De esta guerra Y después ya le pediremos A Hainaut Vale Vamos a pegar un cañonazo En Londres Para que caiga antes Vamos a pegar un cañonazo Aquí para que caiga antes Recoger los beneficios Poco a poco Más 50 de impuestos nacionales Está muy pero que muy bien Y bueno pues A ver si con estos cañonazos Que hemos pegado en Londres Y Montgomery caen pronto Y me da al inglés Todo lo que le pido Pero bueno No tardará en caer en Londres Así que bien Ha caído Montgomery también Pues mira Vamos a iniciar una batalla Aquí para que nos recuperen Esos territorios Que están intentando recuperar Asedio Londres Ah no No ha caído Londres Una pena Ha caído Lo que ha caído es Es Loon Loon no Londres Ha caído Loon De mi territorio Y bueno Ya está el danés aquí Intentándome ayudar Bien Ya era hora danés Que vinieses allí a ayudar Vale Vamos a convertir a Hainaut A nuestra religión Podemos subir la tecnología Administrativa Que me daría un nuevo grupo de ideas Pero de momento me cuesta Demasiado cara Para subirla Así que de momento no Y por aquí Vamos a iniciar una batalla Contra el inglés Que no queremos Que recupere territorios Así que iniciamos batalla por ahí Llegan nuestros refuerzos Que espero que sean suficientes Para poder ganarles Para poder ganarles esa batalla Veremos a ver Si Son suficientes Perfecto Y ha caído Londres Con esto Me quieren dar la paz El inglés que les pido No me quieren dar la paz Que les pido Que es la humillación Reparaciones de guerra Y humillarlo Y además le voy a saquear Uff Demasiado Demasiada puntuación No Pues de momento Voy a ver si La paz que les pido Es un full dineros Un full dineros Le estoy pidiendo La humillación Y reparaciones de guerra De momento no me lo dan Pero bueno Vamos a seguir asediando Entonces territorios Aquí nos vamos a reparar En gastos Y bueno Vamos a seguir asediando Los territorios ingleses Hasta que me quieran Dar la paz que les pido Hasta que me quieran Dar la paz que les pido De momento Están Un poquito lejos De querer Darme la paz que les pido Pero bueno Tendré que asediarlos Por completo No me queda otra No me han dejado Más opción Vale Estoy superando Los puntos Los puntos de monarca Que puedo tener Así que voy a aprovechar Para debear Ya que estoy muy avanzado En tecnología Así que voy a aprovechar Para debear Y dejamos el episodio Por aquí Que ya llevamos 36 minutos Voy a debear Y dejamos el episodio Por aquí Vale Vamos a debear Territorios Tengo de 3 Bueno estos son los territorios Coloniales Que no quiero debear Vamos a debear Este territorio Os Esfilsland Que hay azúcar Así que le vamos a debear En militar Y en administrativo Hasta llegar A 30 De desarrollo Ahí estamos Luik Pues Luik no lo puedo debear Porque está asediada Pero bueno Ya debearemos Y tengo varios Territorios a 30 De desarrollo Que habría que empezar A deberarlos A 40 Así que Como son telas Le vamos a dar Clis En comercio Ya estamos Los puntos diplomáticos En ello Y Puestamos el poder Administrativo y militar Que nos queda En terminar De debear Al 40 Otro territorio Vale Nos quedamos sin puntos De monarca Y lo dicho Vamos a dejar el episodio Por aquí Vamos a seguir Asediando por supuesto Al inglés Hasta que me den La paz que les pido Que es humillarlos Reparaciones de guerra Y un full dineros Así que nada Vamos a seguir Vamos a seguir Cazando flotas inglesas Enemigas Por aquí Vamos a ir dando vueltas Y nada Pues espero que El danés Me ayude lo suficiente Contra Hainaut Para que no me dé más problemas Así que lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego